Imagínate estar tranquilo una noche, completamente solo, y antes de irte a dormir, empiezas a escuchar una voz en medio de la oscuridad, una voz que te dirá cosas que te hieran. Esta es una de las características que puede tener uno de los trastornos mentales más serios, la esquizofrenia, misma que es incurable, pero que se puede tratar para disminuir sus síntomas. Puede empezar a dar sus primeros indicios durante la adolescencia, pero normalmente es luego de los 45 años cuando representa un verdadero problema. No estoy aquí para platicarles exclusivamente de este padecimiento, y dejaré en claro que no soy un especialista de la salud mental, por lo que esta introducción es solamente una generalidad llena de ambigüedades. Hoy le echaremos un vistazo a algunos de los diferentes rockstars que tuvieron o tienen alguna relación con la esquizofrenia. A pesar de que hay muchas personas relacionadas con el ambiente musical que la padecen, solamente tocaré algunos de ellos. Tengo que aclarar que no voy a incluir ni a Seth Barrett de Pink Floyd, ni a Brian Jones de los Rolling Stones, puesto que su relación con la esquizofrenia no pasa a ser más que una leyenda urbana, ya que no hay documentos que confirmen que estos hayan padecido la enfermedad o que hayan tenido una relación directa con la misma. Quizás Fleetwood Mac sea más conocido por su soft rock con temas como este, pero su origen se remonta a la década de los 60, a finales de esta para ser específicos, siendo una banda de blues británico, formada por el virtuoso guitarrista Peter Green, nacido en Londres en 1946, quien incluso ponía en aprietos al mismísimo Eric Clapton con su virtuosismo. Green en 1967 se juntará con Mick Fleetwood, Jeremy Spencer y John McBee para conformar su banda, bautizada así en honor a dos de estos amigos, Fleetwood Mac. Harían su debut discográfico con el álbum Peter Green's Fleetwood Mac en 1968. En ese mismo año sacarán el sencillo Albatross y será con esta composición de Peter con quien se ganarán a toda Inglaterra, pieza que incluso inspiró a John Lennon para su composición de Sun King dentro de los Beatles. Seguido de esto sacarán su segundo álbum, Mr. Wonderful, en donde se sumará a la pianista Christine Perfect. Esta luego será un miembro permanente de la banda, pero ahora no, quien se casará con John McBee, el bajista de la banda, y se verá envuelta en traiciones amorosas, pero este es tema para otro video. Para 1969 volverán a lanzar un hit, Man of the World, sencillo que también fue compuesto por Peter Green. El éxito es rotundo, tanto que inmediatamente partieron para Estados Unidos para su primera gira, pero se dice que apenas Peter Green pisó San Francisco, empezó a consumir LSD. Con su tercer álbum, Then Play On, la banda mostró su gran evolución, pero para ese entonces el LSD que consumía Peter disparó sus síntomas de esquizofrenia, enfermedad que sería diagnosticada al artista en años posteriores. Antes de marcharse del grupo les dejó otro hit, el sencillo The Green Manalishi. Luego se encargaría de su carrera como solista, pero en mediados de los 70s su diagnóstico de salud mental obligaría a retirarse. Actuaría también de maneras esporádicas con varios músicos. Incluso volverá años más tarde a tocar con Fleetwood Mac para dejar en vergüenza a sus nuevos integrantes, ya que el talento de Peter Green sobresalía por los demás. Será incluso arrestado por apuntar con un rifle al manager de la banda, cuando este iba a pagarle un cheque por derechos de autor, todo ello producto de la esquizofrenia. David Jones, o mejor conocido como David Bowie, nace en 1947 en Inglaterra. Lo peculiar de este artista es el por qué está en esta lista. No es por el hecho de haber padecido esquizofrenia, él pensaba que podía tener esquizofrenia, pero este pensamiento de algún día volverse completamente loco lo angustiaba de sobremanera. Son ideas que normalmente provocan que una persona padezca de insomnio, angustia y un gran estrés. La idea de Bowie que tenía este trastorno mental venía ligada a que en su familia habían miembros que la padecían, sobre todo de parte de su familia materna. Pero el pariente más cercano y querido de David que tenía esta enfermedad era su medio hermano por parte de madre, Terry. A este la enfermedad no se le presentó inmediatamente, fue durante un concierto de la banda de Cream en 1967, al cual David lo llevó, en donde el artista observó algo extraño en su hermano. Se puso verdaderamente mal, estaba aturdido, incluso al salir del lugar empezó a decir que la tierra se abría, y le contó a su hermano que tenía esas visiones a menudo. Esta era la primera vez que Terry escuchaba música a ese volumen, fue un episodio psicótico verdaderamente aterrador para David. Poco después de este incidente, el padre de David y padrastro de Terry moría, lo que agravaba la situación mental del hermano de Bowie, por lo que fue internado en Cain Hill, un lugar sombrío, que era aterrador, a pesar de que para esa época se decía que trataban de manera más humana a los pacientes psiquiátricos sin cura como Terry. La mala fama que tenía este lugar era más grande, incluso la madre de Charles Chaplin, que padecía de un trastorno mental, fue a parar a ese sanatorio, y le advirtió a su hijo que no enloqueciera, puesto que lo encerrarían en ese lugar, en donde los tratamientos eran por demás aterradores, como por ejemplo desnudarlos y bañarlos en agua helada. Terry se quedó en Cain Hill abandonado incluso por su madre, puesto que ver a un hijo en esa situación es por demás desgarrador. David y Terry siempre se amaron, incluso este último siempre sirvió como figura de admiración para Bowie. Algunos amigos del artista cuentan que en ocasiones cuando Terry tenía permiso de salir de Cain Hill, visitaba a David y que siempre se mostró muy tranquilo, además de reflejar un gran cariño hacia su hermano. Bowie siempre se culpó irracionalmente por no poder ayudar a su hermano, a pesar de que esta enfermedad es incurable. El miedo de David hacia la esquizofrenia estaba bastante justificado, entonces tenía el temor de un día levantarse y ya no ser él. Incluso algunos aseguran que sus canciones más oscuras están dedicadas a Terry, como All the Mad Men por ejemplo. Incluso que Aladdin Zane, uno de los tantos personajes de David, representa su miedo a la locura. El rayo en su cara divide la parte cuerda con la parte esquizofrénica, que algún día lo llegará a consumir, según él. Y claro, no está por demás aclarar que Aladdin Zane es un juego de palabras. Aladdin Zane, tipo loco. Uno de los discos más grandes de la historia es el Sacher Pepper Lonely Heart Club Dance de los Beatles, mayormente ideado por Paul McCartney. Este gran disco está inspirado en el trabajo de los Beach Boys y su álbum Pet Sounds. Incluso McCartney diría que la canción God Only Knows dentro de este álbum es la mejor pieza de la historia. Pero atrás de toda esta genialidad de los Beach Boys, quien ideó el Pet Sounds, un álbum por demás increíble a título personal, fue el genio Brian Wilson. Y de todos los músicos que hemos mencionado hasta ahora, es la vida de Wilson la mejor documentada en relación con la esquizofrenia. Les recomiendo incluso ver el film Love and Mercy, en donde observamos la hipersensibilidad del artista, llegando en ocasiones a romper en llanta a causa de alucinaciones y malos tratos que recibe de la gente, hasta volverse una persona totalmente en otro mundo. Pero no siempre fue así. Brian nace en 1942 en California. Desde muy joven estaba interesado en la música, pero su padre, un compositor frustrado, Murray Wilson, será muy severo con el niño. Lo presionaba bastante para que aprendiera a tocar el piano. En una ocasión incluso, lo golpeó tan fuerte que a causa de esto, perdió la audición del oído derecho para toda la vida. A inicios de los 60, formará con sus dos hermanos, Carl y Dennis, su primo Mike y su amigo All, los Beach Boys, quienes gozarán de un enorme éxito. Pero para 1963, las voces en su cabeza empezaban a aparecer. A esto se le sumaron las presiones de las giras. Es así que para 1964 decide no ser parte de los shows, pero se encargaría de la parte de composición y producción de los siguientes trabajos de la banda. Para 1965, escuchará el álbum Rubber Soul de los Beatles y se quedará impactado por lo genial del disco. Es así que se pone manos a la obra y con mucho esfuerzo construye el Pet Sounds, el disco de que hablamos al inicio, caracterizado por su perfección en cada detalle, modificando todo el concepto que ya tenían los Beach Boys hasta ese entonces. Ese mismo año se puso a trabajar en lo que sería la continuación y que según Brian iba a ser mejor que el Pet Sounds, el disco Smile. Pero este no saldrá sino hasta 2005. Esto se debió a que la salud mental de este músico se agravaba. Era demasiado detallista que el álbum se estaba retrasando demasiado. Las voces en su cabeza eran peores, la presión familiar era terrible y claro, el LSD entraba en su vida. A pesar de todo esto, el sencillo Good Vibrations compuesto por Brian y Mike, su primo, llegó a ser el número uno. Su producción es una de las más costosas de la historia, 50 mil dólares. Esta iba a involucrarse en Pet Sounds, pero Brian la excluyó. Luego de esto, desaparecerá de la banda poco a poco y para 1969, su padre venderá todos los derechos de las canciones de Brian y solo las recuperará hasta 1992. En la década de los 70, la participación de Brian con la banda será muy esporádica. La canción Till I Die nos enseña el estado mental devastado del músico. A esto se le suma su adicción a la cocaína. Desde mediados de los 70 hasta la década de los 80, será tratado por el Dr. Eugene Lange, quien le dará un diagnóstico de una esquizofrenia grave. Llegará incluso a recetarle medicamentos erróneos que tendrán consecuencias serias en Brian. Lange lo manipulará y lo estafará por muchos años, pero finalmente será demandado por la familia de Wilson. Se le quitará su licencia y su diagnóstico de esquizofrenia hacia Brian, se dice que fue errado. Y que más bien Brian padecía una bipolaridad, quitándole así los medicamentos que antes le había recetado el doctor, y Brian progresivamente empezaría a retomar su vida, aunque no al 100%. Puesto que Brian, a pesar del enorme éxito y el reconocimiento que se le da hasta el día de hoy, asegura que aún sigue escuchando voces en su cabeza que le dicen que se mate. Es así como finalizamos esta breve reseña de algunos músicos que padecen o están relacionados con la esquizofrenia. Quizás el mundo de la industria musical y todas las presiones que esta conlleva, desembocan en ciertos padecimientos mentales. Personas creativas que tarde o temprano empezarán a ver esta gran virtud como una cadena que los ata. Con esto me despido, y ya saben, si les gustó este video pueden suscribirse, pueden darle like, pueden comentar y compartirlo. Esto es de enorme ayuda. No te olvides que si te esfuerzas mucho, el éxito llega, aunque quizás aún no estés listo para él.